¡Suscríbete! 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 Femenina por Chafela Lundio de Andro por el carrero Número 4 Seguido de campo de club Número 2 Y aguantando por detrás No hay freto Miran Pereira Luz de Ramos Urla Con mirada hacia los arreglos A Chafela en esta cara En esta limita posición Por los carreros Número 4 Vayan para el campeón De Chafela A Macea Sual Son una virada Macea Sual Macea Sual Son viciosos La segunda virada Puebla 7, 58 Cabo 7, 44 Tirán Pereira 7, 53 En Chafela 7, 35 Liderando Chafela 27, 35 9, 1 por detrás Cabo Con 7, 44 9, 1 por detrás Tirán Pereira Con 7, 53 De 5 Por detrás De Tirán Pereira Puebla Con 7, 58 Y la diferencia Entre Chafela y Cabo Número 2, 9 También entre Cabo Tirán De 6 segundos 9 La diferencia De Tirán Y Puebla Tiene Un poco La que en Menda 1, 1, 1, 1 De nada 5 En esta Segunda 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 La que en Menda Tiene la diferencia De esta primera Que es la poniente De Cabo Los dos Que aumenta Sua diferencia Con respecto A Pirán Pereira Por Pirán Pereira Por la que se mantiene Un momento Que se mantiene Con 5, 5, 6, 5 Niño Y el cuarto último El banco ¡Pero! 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 Chapela liderando desde el principio y hasta el final. Chapela, Fuegos de la Reina, número 4 asegurándose. José Humilete, para finales, mañana llega Chapela. La Reina número 2, segunda posición, no hay bandación de Boio, bandación de Cabo La Cruz. Llega Cabo. Por detrás la batalla de la Inam, Pérez de Puebla, faltan 4 o 5 segundos en toda la referencia. Inam manténdose, por diante de Puebla, en el tercero posto, Inam Pérez de la tercera posición. De Puebla queda cuantas puertas, pero son más 4, más canción. ¡Mariacho! ¡Vamos, Riacho! Salida correcta, partimos, para segunda tienda, la categoría absoluta masculina, con Rianzo, por Carrero, número 1, lejos, por 2, gestantes, por 3, y ares, por 4. Temos tempos también finales, tempos son principales, da categoría, su venil, con Benina, la primera tienda, tempo de Rueira, 17, 17, tempo de Icenza, 16, 46, 0 a 3, el tempo de Camargo, 17, 54, 46, en la segunda tienda, tempo de Caicu, 16, 49, el tempo de Cézante, 38, 51, 0. la segunda tienda, 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamariacho! ¡Ven y cifre! ¡Mamasadri! ¡Mamariacho! 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 La segunda mirada 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 La segunda mirada